Conexión APEAM Tu resumen semanal de noticias en el mundo del aguacate Conoce las nuevas formas frescas para disfrutar del rico sabor de los aguacates de México Consigue tu inspiración AVO para el desayuno, almuerzo, comida o cena Con el delicioso y cremoso sabor de los aguacates de México Únete a nuestra comunidad de AVO Lovers y obtén las últimas recetas que creamos para ti ¿Sabías qué? Los envíos totales de México para la semana 46 fueron de 23.839 toneladas No te pierdas el próximo curso virtual Prácticas de la industria del aguacate de mayor riesgo en materia de sindicalización y contratación colectiva Objetivo, conocer las principales prácticas que representan un alto riesgo Que pueda derivar en sanciones por las autoridades del trabajo Fecha 27 de noviembre de 10 a 12 del día Cuidemos nuestra industria Realizamos segundo curso presencial Introducción al manejo y comportamiento del fuego Esquema S-190 Dirigido a combatientes y brigadas forestales Próxima fecha de capacitación 28 de noviembre Recuerda registrarte Síguenos en nuestras redes sociales Comparte y comenta Estamos como AteamAC Ateamhace Ateamhace ¡Gracias!